Por al menos cuatro años, estos adoquines le dieron una cara diferente a la ciudad de Alajuela. Pero desde este martes dejarán de formar parte del paisaje. La municipalidad decidió retirarlos para colocar asfalto en su lugar y así mejorar las condiciones de la vía para agilizar el paso de los vehículos. Los trabajos iniciaron este martes y se espera que se extiendan por dos meses. Alrededor de 10 cuadras del centro de la ciudad se utilizó un material que fue adoquines. Después de estos años nos hemos dado cuenta de que el material no soportó el tránsito vehicular y probablemente no se le dio el mantenimiento adecuado. Entonces estamos planteando un proyecto que iniciamos hoy precisamente y que se va a extender alrededor de dos meses para sustituir todo lo que es el adoquinado por asfalto. Las obras generan inconvenientes a los alajuelenses y a quienes visiten la llamada ciudad de Los Mangos. Esto porque varias de las vías se mantendrán cerradas durante el tiempo que se tarde en el cambio. Por ello, si debe visitar el centro de Alajuela, lo que se recomienda es utilizar los servicios públicos. La obra tiene un costo de 174 millones de colones. La obra tiene un costo de 174 millones de colones. La obra tiene un costo de 174 millones de colones.